Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a escenario multisectorial, programa institucional del grupo multisectorial, les recuerdo a todos que nos siguen a través de canal2.co y también a través del canal 2 de Global TV, invitarles también pues para que hagan parte del grupo multisectorial y de todas las actividades que se vienen realizando, recordarles en el 644-0664 o a través de comunicaciones arroba grupomultisectorial.com. El día de hoy tendremos una invitada muy especial, ella es Jenny Sol, ella es comunicadora social y además es líder departamental de juventudes. También pues vamos a hablar acerca de la mesa, de la mesa municipal de mujeres de Cali y vamos a contar con la presencia de la señora Carmen Elena Mina Lemus, que ella hace parte de esta mesa. Invitarles también pues para que se vinculen y por supuesto estén todos muy conectados todos los lunes de 6 y 30 a 7 y 30. Empezamos historia de vida con esta gran invitada, ella es Jenny Sol, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches, bienvenida a escenario multisectorial. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a este espacio por darme la oportunidad de llegar, como dices tú, espacios de vida y que bueno, haya tenido en cuenta pues mi perfil para poder hablar un poquito de lo que ha sido pues mi trayectoria y lo que estoy realizando en ese momento. Sabemos que eres comunicadora social, aparte también eres líder juvenil departamental, pero tienes grandes proyectos, pero que mejor que sea Jenny Sol, que nos comente quién es. Bueno, yo soy una mujer que amo, el tema de las comunicaciones me apasiona desde muy niña, siempre he desarrollado la habilidad de las comunicaciones, especialmente en la radio, siempre de hace 7 años he hecho locución en diferentes emisoras del departamento, actualmente pues tengo una productora de televisión, la cual hemos asociado con unos amigos, hemos pues encontrado en este tema del audiovisual, un estilo de vida, una proyección para nuestros sueños y desde hace mucho tiempo me he venido formando en el tema de la comunicación, articulándolo con los procesos de liderazgo que ya lo mencionabas en el tema departamental, me gusta mucho el servicio, siempre Jenny Sol, yo creo que las personas que tengan en buen concepto mi nombre, saben que he podido aportar en muchos escenarios a proyectos de servicio para la gente. Si no hubieses decidido la carrera de comunicadora social, ¿qué otra carrera? Abogada. ¿Y por qué? Porque me gusta el tema de las políticas públicas, el tema del derecho, precisamente ese mismo servicio creo que en el derecho se ve muy bien pautado en el hecho de defender tanto los derechos y los deberes de las personas, entonces hubiera sido una segunda opción de vida. Jenny, háblanos un poco de Medius. Medius, bueno Medius es un proyecto que coordino ahorita desde la Gobernación del Valle, soy comunicadora de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación y este proyecto nació en el 2009, es un centro de producción audiovisual para todos los jóvenes del Valle del Cauca, o sea, si tú eres joven y te gusta el tema audiovisual y no has encontrado un espacio donde llegar para aprender de cámara, de edición, de presentación, de radio, lo puedes hacer acercándote a Medius, Medius es un centro de producción que está ubicado en el Centro Cultural Confandi, está al servicio de nuestros jóvenes, es un proyecto que fue auspiciado por Cooperación Internacional AECID, Agencia Española de Cooperación, por la Gobernación y por el Centro Cultural Confandi. Bueno, háblanos ahora un poco de esa trayectoria, también como pues en el área de líder juvenil en el departamento, cómo ha sido esa experiencia de ser parte pues de, y hacer parte por supuesto de todos los proyectos en torno a la juventud. Pues mira, desde que estaba en el colegio, pues siempre hemos escuchado de los consejos estudiantiles, personalmente siempre, desde que tengo memoria de la escuela hasta el colegio y aún en la universidad en el consejo estudiantil, hice parte de esos escenarios de incidencia. Eso permitió que en el año 2003, cuando terminó mi colegio, pues me, perdón, 2002-2003, me lanzó como personera del Colegio Sagrada Familia en Palmira, no es porque haya sido yo, pero realmente fue una excelente personería, diferente de muchos procesos que tiene la gente, que los personeros no hacen nada en el colegio, no me fue muy bien, eso me dio como un trampolín a un escenario departamental, como son los consejos municipales de juventud, que para los que no saben, pues les cuento un poquito, abro un paréntesis, es un escenario de participación juvenil donde los jóvenes pueden acceder a espacios en sus municipios y tener voz y voto en las decisiones que se toman frente a ellos. Esto lo hice en el 2003, quedé elegida entre 27 candidatos como la tercera votación de Palmira, estuvimos liderando iniciativas juveniles, encuentros, actividad, la política pública de Palmira, esto a su vez me articula con Cali, con el tema de la gobernación, con todo el proceso de la política departamental de juventud, que ha sido también un escenario importante para muchos jóvenes, yo creo que hoy represento a muchos jóvenes líderes de nuestro departamento que han logrado a través de esta política, pues proyectarse, entonces yo hice parte de todo este recorrido de liderazgo, de formulación, de encuentros, este liderazgo me permitió hacer relación entre pares con otros jóvenes en otros municipios, conjuntamente presentamos una ponencia en la política de juventud sobre comunicaciones, la necesidad de que los jóvenes hagan comunicación de jóvenes para jóvenes, que nosotros mismos tengamos estos escenarios, por ejemplo, para que nos contemos qué somos, en qué estamos, para qué servimos, y esto proyectó mi carrera, realmente con esta ponencia comunicación fue ante, pues en su momento el doctor Angelino Garzón, en toda la incidencia de la política, abrió escenarios que me ha permitido en este momento, gracias a ese liderazgo, a esa participación, a ese trabajo de comunicaciones, estar hoy en día allá en esta entidad. Ya llevo siete años, hemos desde allá articulado, pues diferentes temas, en la gobernación he podido estar en comunicación organizacional, he hecho parte del tema de derechos humanos y resocialización de los jóvenes, tanto desmovilizados como víctimas de desplazamiento, ahorita estamos con la coordinación de medios desde la Secretaría de Desarrollo Social y hemos aportado desde este espacio de juventud a la implementación de la política, algo que también lo tomo como mío porque tengo un granito de arena en todo eso, es que en ese momentico el Valle del Cauca y se lo cuento a todos, es una de las 20 experiencias exitosas en Iberoamérica, o sea esta política es la única de Colombia, es una de las únicas de América que ha sido reconocida por su incidencia juvenil, estamos hablando alrededor de más de cuatro mil jóvenes en el departamento y esto pues como ves me apasiona, en eso estoy, en eso trabajo día a día y aquí estamos para hablar. Aprovechemos también Jenny este espacio para que le des un mensaje a los jóvenes para que hagan parte de esos escenarios participativos también pues para que haga parte también, hagan parte también de las diferentes mesas y escenarios de participación juvenil. Bueno, todos los jóvenes de alguna forma somos personas que estamos creando, que estamos necesitando encontrar en qué nos vamos a ocupar, cuál es nuestro proyecto de vida, a los que son líderes pues de una u otra manera los invito a que participen de los escenarios de su municipio, si están en un municipio, aquí en Cali, en la alcaldía, en la gobernación del Valle, hay jóvenes pensándose del futuro de su ciudad, pensándose qué hacer por su ciudad y aquí estamos, se pueden acercar en la gobernación, en la Secretaría de Desarrollo Social, piso noveno, ahí está el área de juventud donde diariamente los jóvenes desde diferentes escenarios, desde lo deportivo, lo cultural, lo artístico, lo político también porque muchos jóvenes que les gusta este escenario pues pueden acceder, conocer de las ofertas y servicios que hay para ellos y bueno, ahí vamos a estar atentos a servirles. Claro que sí, bueno, hablamos un poco de proyectos de vida, pero qué mejor que nos comente Jenny Sol, cuál es su proyecto de vida. Bueno, en este momento, pues ha hablado como mucho, en este momento dentro de la misma empresa que ya tenemos con unos grupos, con un socio, se llama Graco Producciones, concursamos en un proyecto audiovisual con el canal Telepacífico, en ese momento nos ganamos esa franja para un espacio juvenil, se llama Conectados, así, o sea que muy pendientes de ese logo, también como pacto allecaucano, se vio mucho el año anterior, no lo ganamos y bueno, es la segunda temporada, ya estuvimos el año pasado, en noviembre y diciembre con el programa, es un espacio que busca potencializar a los jóvenes desde lo bueno, porque siempre el joven está visto desde el riesgo, el joven pandillero, el joven drogadito, el joven que no hace nada en la casa, pues no, este programa su objetivo es que los jóvenes se puedan potencializar, mostrar lo que hacen, visibilizar el éxito que ellos tienen y Conectados estará pronto al aire, es uno de los proyectos más cortos que tengo, a largo plazo, pues estamos trabajando ahorita también en la ciudad de Cali y en el país en un club internacional de emprendimiento, el objetivo es que es necesario que nos unamos, que trabajamos en red y en equipo para que la economía fluya en medio de nosotros, entonces estoy también liderando este proyecto directamente en Palmira, soy como una de las líderes específicas de este club y a más largo plazo, no sé, creo que lo que Dios me tenga preparado, ambiciono muchísimo en mi carrera como comunicadora, obviamente, no sé, Estados Unidos, CNN, qué sé yo, pero por ahora no, sirviendo y trabajando en lo que estoy priorizado ahora. Bueno, ¿y cuál es esa rutina diaria de Jenny Sol, de lunes a viernes, por ejemplo? Pues horas laborales, oficiales de 8 a 6 de la tarde, reuniones, actividades, la gobernación como bien sabe, pues cubrimos los 42 municipios, a veces hay asistencia a otros municipios para el tema de juventud, el tema de comunicación, trabajamos viajando, saliendo en actividades, ya en horas extracurriculares, pues ya lo oficial que uno puede hacer con las otras actividades que te decía, alterno con mis proyectos, algo de ejercicio, puede ser, me gusta obviamente también el deporte y yo sé, un cine ya, cosas ya más personales, compartir con amigos, con la familia, amo a mi familia. Bueno, un fin de semana para compartir con la familia, ¿qué acostumbras hacer? Bueno, yo creo que las salitas de campo son muy buenas, la naturaleza me gusta mucho, los miradores me apasionan, creo que muero por los miradores. Bueno, compartir con la familia, la piscina, el río, el cine, bueno, creo que son actividades normales que solemos hacer. Bueno, Jenny comunicadora, empresaria también en el área audiovisual, líder juvenil, pero ¿qué considera que le falta o el sueño que falta por cumplirse de Jenny y Sol? Bueno, pues yo creo que la parte de educación uno nunca la termina, la preparación, creo que ahorita el siguiente paso es la especialización, ya me gradué hace más de un año, voy parada, hace un año y medio, el objetivo es continuar con la especialización, soy un amante y creyente de que la comunicación está cambiando, lo análogo a lo digital ha hecho de que los jóvenes y todo el mundo mire el internet como una opción principal, donde ya ves lo que te gusta, escuchas lo que te gusta, lees lo que te gusta, entonces quiero como enfocar la especialización en torno al medio digital, comunicación digital, no la he podido conseguir, la verdad he estado buscándola, la encuentro más por fuera del país lastimosamente, pero bueno, ahí estamos, de pronto se nos da la oportunidad muy cercana a tenerla a cabo, sino seguir preparándome, creo que es la proyección de educarme mucho más. ¿Se considera una persona exitosa? Bastante, sí, mira que yo evalúo mi vida, pues no tengo muchos años, no tengo muchos años, pero lo que he podido ejercer dentro de mis acciones, creo que soy una mujer muy espiritual, esa vela me gusta, que esté allí en el centro, se lo debo a Dios, soy una mujer fiel creyente, de que hay algo poderoso entre el universo y yo, que nos une y nos articula a hacer lo que queremos, y siento que sí, sí, de pronto no muy exitosa, pero dentro de lo que he podido hacer, trato de hacerlo muy bien, de poder sobresalir, de poder ayudar a muchos a que, si lo que yo he hecho les sirva, pues poder darlo de ejemplo, y creo que eso es lo que ha permitido que hasta el momento, cada cosa, cada proyecto que haga, cada actividad en la que me comprometo a estar, pues logre dejar una huella y eso me gusta. Durante su vida, ¿cuál considera que ha sido de pronto la etapa con mayor obstáculo? Con mayor obstáculo, bueno, uno como joven tiende a vivir una vida de montaña rusa, a veces está supremamente motivado en algo y cuando menos piensa, no, ya no quiero, y es normal, porque nos estamos en la etapa de juventud encontrando, ya lo decía hace un ratito, con nuestros sueños, con nuestros ideales, y la etapa en mí personalmente, fue hace siete años más o menos, pues como todo, la vida familiar tiende a dar cambios y mi madre viajó al exterior, mi madre iba en España, y pues producto de toda esa búsqueda, ¿no?, de los sueños, de la proyección familiar, pues me tocó asumir a mí un papel de mamá, como hermana mayor, tengo cuatro hermanos, y tres de mis hermanos vivían conmigo en ese momento, entonces sí fue una etapa como transitoria, porque era salir del colegio, enfrentarme a la vida laboral, pero a su vez también a esa etapa de responsabilidad familiar y de apoyar en la casa y de cuidar a unos hermanos, entonces fue allí algo que me fortaleció mucho hoy en día, doy muchas gracias a Dios por la formación de mi madre, creo que ella sabía a quién dejaba allí como al tanto y al cuidado también de esa responsabilidad, pero en ese momento fue una etapa de muchos cambios. ¿Y el momento que recuerda con más felicidad? ¿Con más felicidad? Han habido muchos, de mucha felicidad, muchos, pero siento que el día que me gradué como comunicadora social, sí, ese día fue no solamente mi sueño, fue el sueño de mi familia, de mi madre, de las personas que me acompañaron en ese momento, fue un momento muy bonito. Bueno, en una palabra, quisiera que nos definieras a Jenny Sol, ¿y por qué? ¿En una sola? ¿En una sola? En una sola palabra, luz, mi nombre Sol, como bien lo menciona, pues me permite ser eso, la verdad, no lo digo porque yo misma lo sienta, sino que ha sido el afecto de la gente siempre, que ven en mí una persona que acompaña, que es buena amiga, que es buena hermana, que siempre tiendo a tener muy buenas relaciones, realmente nunca tengo problemas con la gente o dificultades, diferente que uno le caiga mal a alguien, siempre lo he dicho, no somos monedita de oro, no somos perita en dulce, valga la palabra, pero sí, luz, me gusta esa palabra y la conecto mucho con mi nombre, con el universo, creo que eso. Bueno, empresaria audiovisual, ¿por qué decide direccionar, direccionarse por el área audiovisual? Ah, bueno, en ese momentico, los proyectos que nos están, pues digo, no se están llegando porque tengo un socio dentro de Graco, nos llevan a la parte de la televisión. ¿Hace cuánto está constituida la empresa? ¿Hace cuánto nació esta idea? Bueno, ha sido una trayectoria larga de televisión, realmente desde el año 2003, inicié en el tema de televisión en Palmira, precisamente también en Global TV Palmira, teníamos un programa que se llamaba ¿Cuál es tu cuento? En ese momento, ¿Cuál es tu cuento? cogió mucha fuerza, después se llamó, lo trajimos aquí a Cali, a otro canal de la ciudad, donde logró un reconocimiento departamental exitoso, ese proyecto fue tan bueno que Canal Mi Gente de Bogotá lo quiso, nosotros no nos desplazamos a Bogotá en ese momento porque, pues las condiciones laborales, cuando tú ya estás en un sitio instalado y no te dan garantías, pues suficientes lo piensas, entonces, pues el proyecto trabajamos alrededor de 2003 a 2008 más o menos, con ¿Cuál es tu cuento? el proyecto tuvo un stand-by, entonces ahí empecé a hacer radio, estuve tres años en una emisora online, Radio Comunícate, trabajamos todo, pues todo, trabajé, ya hiciera yo sola todo un tema de música pop, y por eso el tema audiovisual, por eso el anhelo de constituir ya eso que veníamos desarrollando durante mucho tiempo, ya constituirnos legalmente, porque obviamente la opción de estar constituido te permite, pues acceder a otros escenarios, tanto públicos como privados, que te van a dar mejores garantías. Vale, ya para finalizar esta sección, ¿un consejo para los jóvenes o para aquellos empresarios que hasta ahora están como emprendiendo esa idea de querer construir un sueño y de hacerlo realidad? Exacto. Bueno, yo tengo una frase, un poquito, ¿no? Termino con ella y dice así, Esfuérzate y persevera, las cosas grandes y valiosas de la vida tienen un precio más elevado que las cosas corrientes, vas a necesitar de fe, trabajo y sacrificio, pero al final vas a encontrar la alegría solo destinada a los vencedores, haz un sueño, proyectalo y alcánzalo. Es mi frase y se la dedico a todos los jóvenes porque sé que eso es lo que necesitamos, soñar, creer en nosotros, somos capaces y se puede y animo. Jenny, mil gracias y muchos éxitos en cada uno de tus proyectos. Bueno, a ustedes éxitos al proyecto, este programa es excelente, que se den muy bien y vamos a vernos muy conectados por ahí. Claro que sí, bueno, vamos a ir a un breve corte de comerciales y enseguida regresamos con más información aquí en Escenario Multisectorial. ¡Este semáforo no lo hago yo ni todo que fuera! ¡Y se te ocurra! ¡Estaba enrosado! ¡Ay, papá, papá! Mira tu rosado, casi nos mata. ¡Me pillaron otra vez! ¿Cuándo ir a prender? ¡Ya vamos para el aeropuerto! ¡Sí, mamá, con todo! ¡Sapá, nos vamos a estrellar! ¿En los pandemonos? ¡Ah, sí, sí! ¡Aquí te los tengo! ¡Aquí no puedes parquear! ¡Ah, no me demoro! ¡Está muy lindo su parqueo! ¡Ah, vos no sabes quién soy yo! ¡Eso, ese! ¡Ah, muy bien! ¡No me digas más! ¿Todo por los antojos de su abuela? ¡No, por parquearte mal, nada de dejar el avión! ¡Taxi! ¡Taxi! Bueno, regresamos al escenario multisectorial. En nuestra sección Conocer de hablaremos acerca de la Mesa Municipal de Mujeres en la ciudad de Cali. Y, por supuesto, vamos a contar con la presencia de la señora Carmen Elena Mina Lemus. Ella es representante del sector de la Comuna 14. Quien nos hablará un poco acerca de esta mesa y sobre las unidades productivas. A quien le doy la bienvenida esta noche, señora Carmen Elena. Bienvenida a escenario multisectorial. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, señora Carmen Elena, cuéntenos un poco acerca de la Mesa Municipal de Mujeres de Cali. ¿Qué es la Mesa Municipal de Mujeres de Cali? Comunal, que lidere algo, que sea líder en su comuna, en su espacio. En su caso, señora Carmen, ¿cómo ha sido ese proceso de ser líder? Sabemos que viene la Comuna 14. ¿Cómo nació la idea de ser líder y cómo ha sido esa experiencia? Pues, mi niña, fue algo como cuando uno quiere rescatar un pajarito de una jaula. Yo era una mujer anónima, como lo son todas. Entonces, pues, estaban mis hijos participando en un espacio que se llamaba Jóvenes de Nación. Y entonces, llegó una hija mía y me dice, mami, para nosotros los que estamos en Jóvenes de Nación, los profesores nos dijeron que si teníamos papás, mamás, que no fueran terminado el bachillerato, pues, que fueran, que les iban a dar el bachillerato y todo eso. Entonces, desde allí, pues, en el 2005, empecé, fui, me inscribí, estaba en séptimo, terminé el bachillerato por medio de la alcaldía de Cali y nos dieron ese bachillerato. Entonces, ya de ahí estaba la doctora Mabel, empezaron con la Secretaría de Equidad de Género, que era la señora María Eugenia en ese tiempo, ya empezaron a trabajar con esos padres de familia que se fueron a educar, a terminar sus bachilleratos, empezaron a darnos apoyo en cuanto a talleres, cómo manejar un negocio, cómo... Nosotras, en nuestra familia, empezamos porque mis hijas, su sabiduría era los peinados afro, entonces, mis hijas ahí en la casa, peinaban y todo, entonces nosotros empezamos Baleca, que se llama nuestra organización Con Peinados, nosotros, mis hijas tienen una sabiduría en las manos, una... ¿De dónde nace el nombre de esa organización? Baleca, le digo que todo lo que yo hago no tiene como... Sino que dije, yo leo muchos libros y historias de mi raza y todo, y entonces había una reina, pues en esa película que me vi, había una reina en esa tribu que se llamaba Siaka, Siaka, algo así. Entonces, otra se llamaba Yeika, y entonces yo dije, ve, tan chévere el nombre de esas dos niñas, combinarlos, porque pues significa de pronto raza, significa negrura, lo que hacemos nosotros pues es de nuestro color, entonces pues que... Bueno, empecemos por ahí, hoy en día Baleca ya tiene como más de ocho años de conformada, empezó como una unidad, Unifami, hoy en día es una organización de treinta y seis mujeres, treinta y seis mujeres, treinta y seis mujeres, porque mis hijas son cuatro mujeres. Empezaron las cuatro con la idea, una idea familiar y ya creció. Y hoy en día Baleca es de treinta y seis mujeres que la componen con vecinas, que están allí, porque pues Baleca, mi casa antes de yo ser organización, he sido una mujer líder, porque yo he trabajado como madre comunitaria, no sé si ustedes han escuchado. Sí, claro que sí. La madre comunitaria es la que cuida a los niños de las señoras que trabajan, entonces esas mujeres pues cuando yo, pues los peinados todos lo buscaban ahí, yo nunca he dejado de ser de la comunidad, entonces ya que un domingo, que un día de semana, pues bueno, si trabajaban en semana, pues ahí estaban las hijas de Carmen, y estaba Carmen para que las peinaran, para en semana irse a trabajar. Entonces mi casa es una casa en una esquina en Marroquín, y es para todo el mundo. ¿Una casa de puertas abiertas? De todo el mundo, señorita, ellas, ahí es como su refugio para los niños. Yo estoy un domingo allí, que mejor dicho, raro, pues de que no me encuentren las personas. Y ahí nació Valeca, hoy en día mi hija mayor, tiene 32 años, es contadora, se graduó en la San Buenaventura, y entonces con ella estamos liderando, pues inclusive hoy antes de llegar acá estábamos en una reunión en la alcaldía, porque nos están dando a conocer de unos proyectos, cómo empezar a manejarlos desde nuestras organizaciones. Entonces es eso, como la búsqueda de poder nosotros hacer más por esas personas, ¿cierto? Uno con su sabiduría, con lo poco que tiene, uno lo expande, lo crece, lo multiplica. Pero si hay medios en los cuales uno pueda buscar para poder ayudar más, y que siga creyendo, que siga creyendo, y que la gente crea en Valeca, y que siga creyendo en Valeca, o sea, es maravilloso. Bueno, ¿y cómo ha sido, señora Carmen, esa experiencia de hacer parte de la Mesa Municipal de Mujeres de Calda? Ha sido una experiencia excelente. ¿Hace cuánto hace parte de la mesa? Pues, ¿cómo le parece que la mesa nació después de que, o sea, después de yo estar participando? Como le digo, yo empecé en el 2005 a estudiar, y desde ahí pues me fuimos yendo, que en eventos, organizándonos con las unidades productivas, nos organizaban. De ese proyecto, primero nació la red, que fue una, una, la red es una entidad que es la que agrupa a las organizaciones. De esa red nació la mesa. Esa red fue la que se encargó de que a todas las unidades productivas, a todas las personas que tenían su organización, esa red las acogió. Y de esa red ya nació las miembras de la mesa municipal, nació la mesa. O sea, que la mesa es como la hija mayor de la red, de todas las organizaciones que empezamos pues a liderar allí. Y ahí hemos estado en ese espacio recibiendo, haciendo convocatorias para que todas las mujeres, que por ahora, porque todavía hay muchas mujeres que no tienen conocimiento de la mesa, entren ahí a ese espacio. Bueno, a eso digo, a quién elige esta mesa, cada cuánto se elige y cuáles son los requisitos para que las mujeres que estén interesadas hagan parte y por supuesto se vinculen de todos los proyectos y servicios que directamente se está ofreciendo dentro de la mesa. Sí, la mesa acabamos de tener lesiones, en la cual yo hago parte, yo hago parte como quedamos, o sea, ¿cómo explicar esa parte? En la mesa nos convocamos todas, la convocatoria es para todas, se llaman, se hacen llamados, la publicidad se hace por radio, por prensa, por teléfono, ¿sí? Ya luego allí, con toda esa convocatoria que se hace, entran a participar las personas que quieren por decir algo quedar, por decir, si usted quiere quedar participando en la, así como quedamos nosotros con Alejandra. Se unen las unidades productivas, tal como por decir algo la de Alejandra, es todo lo que se trata de unidades productivas, entonces ahí quedamos con Alejandra varias mujeres, ¿cierto? Entonces, otras hay de, están las otras que son de salud, están las otras mesas que son de, de, de política, están las otras que son, así, dependiendo de las juntas de acción comunal, Entonces, todas esas ramas, todas las, todos los, las, ¿cómo se les llama? Todas las personas, todos los perfiles participan, ¿sí? Entonces, de esa, de cada mesa que participa con diferentes nombres, la que se identifique, la que se identifique por la unidad productiva, por la salud, por el eje político, Y en su caso, unidad productiva. O unidad productiva. ¿En qué consiste esta unidad? ¿Quiénes hacen parte? Quedamos un grupo de delegadas, por decir algo. En la mesa de nosotros, de las unidades productivas, quedaron como delegadas la compañera Alejandra, quedó delegada la compañera Natalia, ¿sí? Quedé yo y así en nuestra mesa. Yo soy la suplente, por ejemplo, de Natalia, Alejandra tiene su suplente, ¿sí? Y yo mismo de las otras mesas que quedaron. Entonces, esas delegadas son las que se encargan, pues, de, de, de unirse en cada gremio, cada gremio se reúne, que por ahora no nos hemos reunido, porque la idea es de que nos reunamos, pues, las gremios, pero entonces tuvimos una reunión extraordinaria, y entonces, por decir algo, por medio de las organizaciones llevamos la tarea. ¿Cuál es la tarea? Bueno, y dentro de la mesa, ¿a qué conclusiones llegan? O dentro de la mesa, ¿qué funciones delegan? Allí vivamos. Como somos unidades productivas y cada una tiene un eje diferente, la encargada es, como cada organización tiene su punto de vivencia, o sea, tiene su organización, su barrio, ¿sí? Entonces, cada quien es mirar qué hay desde su espacio, que de pronto necesite, desde ese punto de, de, de que estamos de las organizaciones productivas, qué es lo que necesitamos. Y en su caso, señora Carmen, desde la Comuna 14, ¿cuáles son de pronto esas necesidades que más aquejan o que mayor interés se debe enfocar en los diferentes proyectos en pro de la mujer? Muchos son los proyectos con las mujeres, demasiados. ¿Por qué? Porque las mujeres de la Comuna 14, el perfil de nuestras mujeres, las muy niñas, menores de edad, yo tengo las, en mi organización, hay niñas que se identifican con tarjeta, porque son niñas que desde muy temprana edad se embarazan, entonces son niñas que al momento se embarazan. Tengo unas señoras de 34 años también embarazadas irresponsablemente, y entonces ya uno las ve por decir algo en una situación vulnerable, porque pues, no, pues que no supe o porque me enamoré o porque no, y entonces uno lo que quiere es como buscar que esas mujeres tengan una, una herramienta para que puedan sobrevivir desde sus hogares, y que vean otras cosas, que vean de que tener los hijos pues no es solo, que si tenemos dos o uno, con ese nos enfoquemos para poder fortalecernos en otras cosas, y que el barrio no nos debe motivar para achantarnos allí, que el barrio es como para que nosotras de ahí nos fortalezcamos y salgamos a otros espacios. Eso es la tarea que hace Valeca allí, enseñamos, nosotros enseñamos muchas manualidades a las mujeres, cuando tenemos reuniones en la mesa, yo las turno, lo las mando, bueno, caminen. Bueno, ¿y qué clase de manualidades? Por ejemplo, nosotras calzado, lo que salga, cerámica, calzado, elaboración de sandalias, sandalias, elaboración de cerámica si las quieren pintar, por ejemplo, hemos hecho varios en cuanto a que, si ellas quieren, moldean, hacen la forma. Y ahora están en el que están pintando la cerámica ya hecha, y son ellas las que piden, entonces por decir algo ustedes van, que espero invitarlas algún día que vayan, y entonces ellas tienen por decir algo su vitrina y meten lo que hacen, la manualidad que hagan, lo meten ahí, lo venden, lo promocionan. Entonces, como un proyecto donde ellas prácticamente sepan de que también pueden elaborar muchas cosas, porque la mujer es muy creativa y en ellas se ve mucho la creatividad. Bueno, ¿y los recursos para conseguir estos materiales? Esa es la pregunta del millón. Por ahora, señorita, no tenemos nosotros nada, nada, ni a ninguna persona que nos aporte, somos personas que de la nada, Carmen, Elena, Mina, se siente como con ese compromiso, yo con ellas me reúno dos veces en la semana, y yo, pues, es una rompedura de cabeza, porque yo, por ejemplo, el refrigerio, a mí me da pena citarlas y no tener para brindarles un refrigerio, y todo, sí, solo Dios, Dios me enfoca, no tengo dinero, nada, y no sé, ahí voy. Yo vengo desde muchos años, como usted podrá ver en la mesa, y no había tenido este nombramiento, eso, y estos espacios, porque estos espacios son buenos cuando ya uno pertenece a algo en la mesa. Yo venía como una persona más, como decir usted, la invitan y van a la mesa, pero yo no tenía voz ni voto durante todos estos ocho años. Ahora que estoy en la mesa, que quedé como delegada, me siento muy contenta, esas son unas de las cosas que me enorgullecen de estar en el espacio de la mesa, porque, pues, gracias a Dios me permití entrar a participar, y es desde allí donde ya yo sé que me van a escuchar, ya uno ya tiene más escucha ante la mesa, ante la alcaldía, y ante los aportadores, pues, de que por el espacio que uno tiene, por su comuna y todo eso. Y, pues, ahora con la compañera Alejandra, que fue la que me dijo, Carmen, vaya al canal, la invito, hágase conocer y ver qué hacemos, y yo les estoy muy agradecida, porque al menos quería como venir a decir que en el distrito no solo es violencia, matanza, somos mujeres y niños, nosotras los más vulnerables somos las mujeres y los niños, que estamos allí en espera de que alguien, ¿sí?, vea lo mejor de nosotros. La señora Carmen es un ejemplo de que los sueños sí se hacen realidad, que los recursos son necesarios, pero que, como usted dice, ustedes con la simple visión y con la simple idea de emprender y de conseguir las cosas, lo han logrado. Sí, señorita, porque, mire, con mis hijas, nosotras, la alcaldía no fue sino decir, bueno, mujeres, ustedes ya entraron en un plan de formación y tienen que organizarse, y yo me senté y dije, bueno, mi organización se va a llamar Valeca Mujeres, listo, hagámosle. En ese tiempo nos pusieron un operador que nos iba a dar unas herramientas para que pusiéramos, por ejemplo, las que querían poner su salón de peinado, fui yo, nosotras hacemos extensiones, nosotras hacemos pelucas. Bueno, dejemos ahí, para que nos siga compartiendo, vamos a hablar un poco en la nota que realizó nuestra productora, Stephanie González, acerca y a propósito, pues, de la Mesa Municipal de Mujeres, sobre la Asamblea Extraordinaria. Vamos a ver y enseguida regresamos con más información y más innovación de esta gran empresaria, como es la señora Carmen Elena Mina. Hola, hoy en Lo Último en estamos desde la Unión de Ciudadanas en una de las mesas municipales de mujeres, donde tratarán dos temas muy importantes. Los invito para que sean ellas quien les explique de qué se trata. La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social en el marco de la política pública de mujeres de Cali tiene un espacio muy importante que tiene que ver con la participación ciudadana. En ese espacio de participación ciudadana se encuentran varios espacios como el Comité de Planificación, el COMPOS, el Consejo de Política Social y, obviamente, en el espacio de la Mesa Municipal de Mujeres, que es el ente consultivo que tiene la Administración Municipal para implementar la política pública. Bueno, la mesa se ha constituido, digamos, desde noviembre del 2008. El Acuerdo de la Política Pública 0292 posesiona este espacio como el espacio articulador consultivo entre la Administración y la Sociedad Civil y el movimiento de mujeres. Este espacio se acaba, digamos, de renovar, de elegir nueva mesa y se encuentra en un proceso de elaboración de un plan de acción para la implementación de la política pública. Buenas tardes. Estamos aquí, pues, dentro del marco de una reunión de la Mesa Municipal de Mujeres. La Mesa Municipal es un grupo de sociedad civil que se ocupa de todos los temas que tienen que ver con mujer y cómo se está trabajando el tema desde la Alcaldía. Entonces, en la Mesa somos un grupo consultivo. Hay un acuerdo y un decreto que nos dan la formalidad por la cual la Alcaldía nos reconoce como el grupo al que tiene que consultar sobre todos los planes, proyectos y programas que se hacen con respecto a la mujer. La función de la Mesa, pues, además de nosotras estar todo el tiempo investigando qué es lo que pasa con las mujeres en Cali desde los territorios, desde las comunas, es mirar cómo hacemos que eso llegue a la Alcaldía y que esos programas, planes y proyectos respondan a las necesidades de las mujeres de Cali. Entonces, pues, nosotras somos consultoras y veedoras. Mi papel aquí es que la Mesa tiene además, o sea, la Mesa está compuesta por más de 100 organizaciones de mujeres de Cali. De esas 100 organizaciones se escogen 38 mujeres que representan diferentes sectores, por ejemplo, afros, ONGs, indígenas, sector productivo, político, académico, HAC y HAL. Bueno, ahí hay como 14 sectores representados y yo represento a una... Yo soy una de las tres representantes del sector de ONGs y la idea es que nosotras traigamos aquí los intereses de las ONGs que trabajan con mujeres. La organización que yo represento, que es la Unión de Ciudadanas de Colombia, trabaja con los derechos de las mujeres, con todo lo que tiene que ver con participación ciudadana y con la atención a mujeres víctimas de violencia. La intervención mía en realidad va a ser como más basada en... Yo he ido ya escuchando en dos ocasiones de que pues hay que organizar una estructura, de que la Mesa está precisamente aquí como espacio autónomo se fortalezca, se retroalimente, como proceso también evolucione porque es normal frente a los procesos máximos y estamos aquí diferentes sectores de la mujer. En aras de eso, compañeras, mi intervención sí va a ser muy específica, o sea, más como proponiendo qué podemos hacer. Sí, porque el sentir está muy claro, el sentir está muy claro de que se necesita una organización, sí, interna, y eso es normal. Y no es algo solamente nuestro, eso es de todos los espacios de participación. A ver, les cuento, la Mesa Municipal está por sectores, mi sector es unidades productivas, el trabajo que hemos hecho con las mujeres es muy arduo, porque la idea es que las mujeres hagan una labor, digamos, de mujeres, digamos que tengan como devengar un salario, un sueldo, por mínimo que sea, pero la idea es que las mujeres estemos vinculadas en estos procesos de la Mesa Municipal, incluyendo la no violencia, el sector productivo, que es el que más nos afecta como tal a las organizaciones de las unidades productivas. ¿Cómo lo logramos? Pues yo pienso que lo hemos logrado de muchas formas, en las unidades productivas hay diversas cuestiones en cuanto a alimentos, está marroquinería, está, bueno, mejor dicho, hay de todo, lo que pasa es que hicimos también, hemos hecho unas ferias empresariales en el CAN, pero pues ya como por el proceso de que se hizo la organización de donde se hacía todo en el Paseo Bolívar, entonces por eso no volvimos a hacer el evento como tal que se hacía cada año con la persona que estuviera encargada de ejecutar algún proyecto, que eso nos devengaba sueldo a las mujeres de las unidades productivas de la Mesa Municipal como tal. Bueno, esto fue todo por hoy en Lo Último En, espero hayan conocido un poco más sobre la Mesa Municipal de Mujeres, nos vemos el próximo lunes con mucha más información. Bueno, regresamos con nuestro tema precisamente como lo decía Stephanie y como vimos la nota acerca de la Asamblea Extraordinaria sobre la Mesa Municipal de Mujeres en Cali, para ello pues nos está acompañando el día de hoy la señora Carmen Elena Mina, ella es representante de la Comuna 14 y nos está compartiendo esa experiencia como pues también como empresaria con Valeca, con su organización Valeca y por supuesto también como una líder y como miembro de la Mesa Municipal de Mujeres. Entonces, hablemos un poco de los servicios, retomando antes de el tema, antes de irnos ahorita a la nota, hablábamos que Valeca, ustedes trabajan en extensiones, en peinados afro, ¿cómo es? Trenzados, todo lo que es elaboración de bolsos, todo lo que es tejidos, nosotros hemos participado en los foros y en ferias, participan los Mujeres Tejedoras de Paz, estuvimos en la tercera y cuarta feria de Mujeres Tejedoras de Paz, todo lo que es tejidos, todo lo que es elaborado a mano en cuanto a tejidos, eso es Valeca. también se compone de la formación a la mujer en todos los espacios, enseñarle a la mujer que hay otras cosas que podemos hacer, nos podemos formar en muchas cosas. Hablábamos ahorita, mientras estábamos en la nota, con la señora Carmen de mostrar la otra cara de la Comuna 14, la otra cara de las mujeres emprendedoras, de las mujeres que son cabeza de familia, pero que siempre están muy pendientes de todos sus proyectos, de mostrar todo lo bueno. Sí, son mujeres que allá no solo necesitamos policías, que mandan policías para aquí, necesitamos que por favor nos abran las puertas de los colegios para ir a implementar la salud sexual y productiva, para ir a prevenir a las niñas, que no solo es un embarazo de alto riesgo, eso nomás no es lo que las puede, no es solo eso, es prevenirlas de enfermedades, es prevenir las niñas de que hay una escuela política para que las niñas aprendan cuáles son los derechos que tienen también como mujeres, ¿sí? La ley 1257 está también para las niñas, las menores de edad, para todo lo que es mujer, ¿sí? Todo el género, entonces queremos darles a conocer toda esa política pública, la ley 1257, a dónde pueden acudir en situación de riesgo, en situación de violencia, ¿sí? Las comisarías de familia, estamos pendientes de hacer un trabajo excelente en las comisarías de familia, pensamos de pronto desde muy, vamos a ver si de pronto Alessandra nos hace el favor, Alejandra, de pronto comunicarlo, vamos a empezar a hacer un trabajo en Siloé, en unas comisarías de familia para la prevención de esas mujeres, de esas niñas que no solo son embarazadas y de pronto enfermas que se contagian de enfermedad, sino que también son violentadas físicamente, entonces todo eso es lo que queremos prevenir desde la mujer, desde la formación hasta la salud sexual, que tengan claros sus derechos, mi cuerpo es un templo seguro, que aprendan a tener ese eslogan, mi cuerpo es un templo seguro, yo me respeto, yo me amo y yo soy la que decido, ¿sí? que es lo que quiero para mi cuerpo. Bueno, ¿en dónde se reúne esta mesa? ¿Cuáles son los requisitos que deben tener presente las mujeres que quieren hacer parte de esta mesa y a dónde acudir? La mesa municipal de mujeres desde hace mucho tiempo desde que nos formamos nos reunimos en la Secretaría de Cultura y Turismo que era la Antigua FEDES al frente del Teatro Municipal en el Salón 103 ahí nos venimos reuniendo hace mucho tiempo a pesar de que ya nosotros tenemos nuestra casa que es la Casa Matria pues como es una mansión es una casa quinta muy grande entonces se le ha llevado mucho gasto y esta es la fecha que todavía no nos la han podido entregar porque es lo último en Guaracha pues muy linda va a quedar entonces está la demora pero mientras tanto nosotros nos reunimos ahí en Cultura y Turismo también nos reunimos en la Unión de Ciudadanas hay muchos espacios pero las reuniones de cada mes son allí en Secretaría de Cultura y Turismo en el Salón 103 en el Salón 103 en el Piso 5 está el Eje de la Mujer para las mujeres que estén interesadas en querer saber más de este proyecto llegan ahí al Piso 5 preguntan por la señorita Sandra Sandra Angulo o la doctora Mabel Pastrana ahí tienen información en la alcaldía ya para finalizar señora Carmen un mensaje para aquellas mujeres que en este momento nos están viendo el mensaje para las que nos están viendo sería todas pongámonos ya la mano en el corazón y digamos no más ya, ya tenemos que ya decir alto somos mujeres nos tenemos que ya valorar ya poner un alto en nuestro camino ya, ya decir basta como la persona que de pronto cae en las drogas decir no como la persona que cae en el alcohol decir no no toleremos más violencias hasta a nosotras no nos sigamos quedando en el anonimato eso es lo que yo les digo a mis vecinas compañeras de Cali vecinas Cali y municipios aledaños señora Carmen mil gracias por haber estado en el escenario multisectorial por habernos compartido esta experiencia esta linda experiencia tan linda Dios le bendiga a ustedes espero que esto no sea la última vez y que pues como allá ustedes son mesa municipal también están cordialmente invitadas y les agradezco la verdad haberme haberme dado la oportunidad de venir aquí yo estuve la otra vez en Bogotá con con el espacio de hablar por hablar que yo lo oía mucho y y también he hablado mucho de la mesa o sea la mesa es algo que uno lo lleva y y es como como el himno nacional así que muchas gracias bueno señora Carmen que a todos ustedes por supuesto agradecerles por estar pendiente de escenario multisectorial todos los lunes de 6 y 30 a 7 y 30 pues a nuestras invitadas del día de hoy agradecerles por haber asistido el día de hoy y por supuesto invitarles para que hagan parte de todas las actividades que el grupo multisectorial viene realizando recuerden que lo pueden hacer a través del 644 0664 a través del correo electrónico comunicaciones arroba grupo multisectorial punto com a través también de dir comunicaciones arroba grupo multisectorial punto com y pues invitarles para que pues hagan parte de las redes sociales recuerden hacer parte en el facebook en www.facebook.com slash grupo multisectorial y en el twitter arroba g multisectorial y arroba escenario m guión bajo cualquier información también lo pueden consultar en www.grupomultisectorial.com espero que el programa del día de hoy haya sido el agrado de todos nos vemos dentro de ocho días con más información aquí en escenario multisectorial que pasen todos una feliz noche hasta pronto busco un medio publicitario realmente innovador impactante y efectivo public pantallas tiene las pantallas electrónicas de tecnología LED más impactantes y mejor ubicadas en Cali en la calle quinta con avenida ruswell al lado de la plaza de toros y la nueva espectacular pantalla en el centro comercial chip y chape cubrimos el sur y el norte de Cali para llevar sus mensajes a miles de personas con imágenes sorprendentes contáctenos al 644-0667 644-0667 o www.publicantallas.com www.publicantallas.com